¡Wooow! Es bastante impresionante, o sea, esto se está haciendo viral, lógicamente, porque es que mucha gente conocía a Indica, ¿vale? Y esto es bastante importante, así que pasaremos por eso dentro de otras noticias, ¿vale? También tenemos otras más positivas, más guapas, como esta pedazo de subclase creada por un fan, que es realmente impresionante. O sea, esto se lo iba a proponer a Bungie y no la escucharon. Y es en plan, tío, llévatela a otro lado y que haga algo con eso, porque es que es realmente increíble. En fin, vamos a pasar a eso y mucho más, así que vamos allá. Vamos a comenzar rápidamente con la Gaming Community Expo. Y sí, os la mencioné mal recientemente, os la mencioné como GuardianCon, porque la confundí rápidamente por el título, ¿vale? Pero sí, es la Gaming Community Expo y, por cierto, eso es un evento digital, ¿vale? Eso ya os lo expliqué y, básicamente, es algo que se puede jugar en línea, ¿vale? De hecho, ahora os mostraré cómo se ve, ¿vale? El gameplay, digamos, de este tipo de evento en línea. Y el caso es que en el evento también han escondido una serie de easter eggs. No solo los espectros que nos mencionaron en el artículo, mencionan que hay 7 espectros, pero un emblema, ahora os explico qué onda con eso. Sino también otra serie de easter eggs. De cualquier modo, ahora estamos en el canal de Scarrow, aquí lo tenéis, ¿vale? Tendréis link al vídeo completo abajo en la descripción. Y si participáis o no, simplemente por curiosidad, estos son los espectros que se tenían que obtener. O sea, así es como se ve el evento, ¿vale? Y, por cierto, tienes que pagar para participar en el evento, ¿vale? El dinero, por cierto, va a campañas benéficas, entre otras. Podéis informaros mejor en el link abajo en la descripción. El caso es que hay 7 espectros aquí escondidos, ¿vale? En este juego, como queráis llamarlo, ¿vale? En este evento. Y eso os recompensa con el emblema ahora. Esto, aparentemente, se envía, el emblema se envía a los que participan, ¿vale? Así que tienes que participar, pagar ese dinero, conseguir los 7 emblemas, o sea, los 7 espectros, perdón, y obtendrás el emblema. Es bastante complicado, la verdad. De cualquier modo, para los que os lo estabais preguntando, así es como funciona, ¿vale? Y si es que estáis participando, no lo sabíais, aquí lo tenéis. Y si no, pues, tenéis información sobre cómo participar en el de esta semana en el mundo que os dejaré abajo en la descripción. Si es que os interesa, ¿vale? Luego, al margen de eso, pasando a la noticia que os mencionaba, aquí tenéis a los primeros del mundo en completar el último deseo, ¿vale? El equipo de Switch Cycle, Error, Indica, Glad, Modern, Flesh, Crunch. Y como os digo, Indica ha sido baneado recientemente por Bungie permanentemente. ¿Vale? Ha sido, básicamente, la comunidad, ¿vale? Que se ha cansado un poco porque se ve que ha realizado varios comentarios homófobos, racistas, de entre otra serie de mala conducta que ha estado siguiendo, no sé cómo ha acumulado tanto, pero es que en Twitter, aquí lo tenemos, Maso ha compartido este... Bueno, esto que podéis leer, ¿vale? Y, básicamente, aquí explica las razones, ¿vale? Y, de hecho, esto es muy largo de leer, pero aquí, por ejemplo, tenéis todo esto. Son ejemplos, ¿vale? En los que Indica no se ha comportado bien, ¿vale? Explica el por qué, transfobia, homofobia, racismo... Y, bueno, ha sido realmente increíble, ¿vale? Como os digo, esto se ha hecho viral en la comunidad porque es que era un jugador muy conocido, ¿vale? Realmente importante. Como os digo, este emblema solo lo tienen 12 personas. Así que, ahora serán 11. Y, bueno, recientemente también tenemos a DMG que recordó el código de conducta, ¿vale? Hace 11 horas, probablemente también con un poco de respuesta a esto. Y, oye, hay un montón de gente que sigue comportándose, ¿vale? Que Bungie no hace nada al respecto, ¿vale? A menos que les llamen la atención. Pero, bueno, en este caso, la comunidad está bastante cansada. Y, siendo alguien tan conocido también, no es algo que se pueda pasar desapercibido porque es un mal ejemplo para otra gente, ¿no? Y, bueno, aquí está la historia. Vale, no voy a opinar personalmente porque no conocía tanto a Indica. Pero, bueno, viendo esto, pues, como que te da un poco... Bueno, al menos las razones para entender el por qué lo ha baneado Bungie. En todos modos, no quiero alargarme con esta historia porque sé que igual nos interesa este jugador en particular. Pero la verdad es que, en general, se ha hecho muy conocida. Y, bueno, mi opinión, así por lo general, es eso. Que hay muchos casos que pasan desapercibidos, eso es cierto. Pero que hay gente que, como Indica, que son muy conocidos y que dan ejemplo, por así decirlo. Y que esa es la razón, al menos, por la que han baneado a Indica en este caso ahora. Pasando a otras noticias más alegres, ¿vale? Tenemos un vídeo de JB3. JB3 es el man de los glitches. Yo, el redino, he compartido montones de sus vídeos y son todos increíbles, ¿vale? Y en este nos está mostrando una ciudad secreta en la zona muerta europea. Podréis ver montones de vídeos similares así en el canal de JB3. Tendréis link abajo en la descripción, ¿vale? Y, bueno, básicamente lo interesante que ha descubierto aquí, además de este área entera, ¿vale? Es que los posts esos de luz que veis de ahí, bueno, los de cables, aparentemente son físicos, ¿vale? Aparentemente te puedes subir a ellos, lo cual es un dato interesante. Esto de aquí debajo también es textura de desarrollador, ¿vale? Y se preguntaba el que hacía esto aquí en particular, de entre otras cosas. Por lo que vi, la comunidad que entiende de esto comentó que esto probablemente era algo en lo que estaba trabajando un desarrollador en su tiempo libre y que resulta más fácil dejarlo que borrarlo, aparentemente. Y que quizás esa es la razón por la que esto sigue aquí. En algunas otras ocasiones se trata de contenido cortado o contenido que puede venir en el futuro. Así que, de cualquier modo, estos vídeos la verdad me parecen muy interesantes compartirlos de vez en cuando. Si queréis ver más tenéis links al canal de JB3 abajo en la descripción. Y otro que quería destacar, este es el que más reciente subió, ¿vale? Es el de ese área que veis ahí, ¿vale? Que es un área al que aún no hemos accedido. Por cierto, ese es un man con esparro, ¿vale? No os asustéis, no es ningún enemigo. El caso es que este área es completamente nueva y única, ¿vale? No se ha visto ninguna réplica en ningún otro área. Y esto muy probablemente sí se trate de o contenido cortado o contenido que potencialmente pueda venir en el futuro. Ya os he dicho que Eramis es muy probable que regrese y no hablo de la filtración que decía que iba a regresar, sino de los motivos, ¿vale? Desde antes de que lanzaran Beyond Light vimos a Eramis con dos armaduras muy distintas, la una de la otra, ¿vale? Y aún nos falta ver esa otra versión. No sé si os habréis encontrado la imagen, las tengo guardadas por ahí, quizás sí. De cualquier modo, eso, nos falta ver otra versión de Eramis y es bastante esperado su retorno. No solo por eso, sino por otra serie de razones, ya os las mencioné. De cualquier modo, como os digo, muy recomendado que os paséis por el canal de JV3. Son muy interesantes sus vídeos y, bueno, cualquier otra cosa interesante ya la compartiré. Ahora, aquí os paso rápidamente el calendario, ¿vale? Para recordar el contenido que tenemos y el que nos queda. Recientemente hemos tenido los desafíos de incursión, ¿vale? Que van rotando semanalmente. También las misiones Ito, ¿vale? Ya os he explicado cómo conseguir los Ito de estas misiones. Y aún, la verdad, seguimos con esas ganas de obtener otro segundo exótico. Ahora os explico mi opinión sobre ello. De cualquier modo, este martes 22 de junio tenemos otra misión Ito semanal. Debería ser la versión corrupta de algunas de las otras que hemos jugado. Probablemente, ¿vale? Luego, tendríamos otra versión corrupta porque al menos hay tres supresiones. Así que esta sería la tercera corrupta y última. Y, solo os voy a decir que el 29 no solo llega a esa otra misión corrupta, sino que llega a una misión completamente nueva. Y esa misión completamente nueva tiene un desafío que nos pide completarla solo y sin morir. Y, en mi opinión, es la última fecha en la que creo que pueden sorprendernos con un segundo exótico. O sea, creo que este sea, incluso con un catalizador, horrible. Por otra parte, es gratis. Es en plan, ¿dónde está el exótico por el que hemos pagado? ¿No? Bueno, hay gente que piensa, sí. Yo, personalmente, pues mira, puedo seguir bien con el lore porque está increíble. Pero, así, ¿dónde está el otro exótico? Pues, creo que el 29 podría ser el día que llegue ese exótico. Bueno, hay muchas razones, no quiero entrar en detalles de spoilers, pero lo que os puedo decir es que hay una misión completamente nueva y muy interesante en términos de lore y historia, que no voy a spoiler aquí. Pero, básicamente, es una misión muy importante y, personalmente, creo que hay posibilidad de que llegue a haber exótico ahí. Ahora, para que entendáis por qué es más posible, la temporada anterior iban a lanzar Presagio semanas después de la fecha en la que la lanzaron. Lo lanzaron antes de lo previsto por otra serie de problemas que tuvieron, ¿vale? Pero, realmente, iban a lanzarlo semanas después. Así que, técnicamente, casi que encajaría con la fecha en la que habríamos obtenido el exótico de la temporada anterior, ¿vale? Así que, ahí está esa otra. Hay muchas más pistas, pruebas, pero, oye, no me voy a liar. Yo creo que el 29 podría ser. Puede que no, así que ya veremos ese día. Pero eso es lo que pienso. Ahora, también, tendremos el standart de hierro, como veis. Otra misión semanal. Y, a la semana que le sigue, ya el 6 de julio, comienza Solsticio de Héroes. Regresa a Zona Aérea Europea. Habrá un triunfo para darle a comer a la pinche estatua del gato que llevo esperando tres años. A ver qué onda con eso. De todos modos, también añadirán la dificultad, maestro, a Cámara de Cristal. Veremos qué más. Probablemente las armas Timelost que os mencioné. Y, bueno, el evento en sí también traerán nuevas armaduras, cositas chulas, nuevas decoraciones en la torre. Y, finalmente, bueno, termina el 3 de agosto. Como veis, el 10 de agosto tenemos el epílogo. Vale, que ya probablemente conecte esta temporada con la próxima y última temporada de este año, la temporada 15. Y, ahora, aquí tenemos la subclase que os mencionaba. Vale, aquí, Bokor, nos comparte esto que ha creado y nos dice que esto era para una entrevista con Bungie. Pero que, al final, no terminó saliendo. Vale, así que nos lo comparte con la comunidad para que le digamos que pensáis. Como veis, ha petado. O sea, 24.700 likes. Vale, aquí en la comunidad de Destiny. O sea, lo han apoyado muchísimo. Y, bueno, básicamente, le han dicho y le digo yo que se lo lleve a cualquier otra parte. Porque es que esto es realmente increíble. Y estoy seguro de que montones de estudios fliparían con lo que ha creado. Como os digo, esto es solo un ejemplo que creo para presentarlo durante la entrevista con Bungie. Vale, para ver si podía trabajar en los estudios. Como veis, es realmente increíble. Tened en cuenta que esto tampoco representa como un producto final. Vale, porque ni siquiera ha colaborado con Bungie para crear esto. Lo ha creado él con sus ideas pues para darles una idea de lo que es capaz de hacer. Vale. Así que, sí, lo veo realmente increíble. Y como veis, esto dura un ratito. O sea, básicamente lo explica todo. Porque en estas descripciones también te explica lo que harían las habilidades. Lo cual es realmente increíble. No me voy a liar a traducirlas. Vale, pero la verdad es que están realmente interesantes. También tiene su propio lore. Vale. Y mecánicas, por así decirlo. Como veis, están la capacidad de las ranuras de fragmentos y demás. Y bueno, está todo pensado. Y la verdad, está realmente increíble. Decidme qué pensáis abajo en los comentarios. Y si queréis verlo completo. Vale. O compartirlo, lo que sea. Os dejaré el link al Reddit este, el original, abajo en la descripción. ¿Vale? O sea, sí, es que es realmente increíble. Bueno, en todos modos, con eso vamos a terminar por ahora con las noticias. Ha habido lore y historia realmente increíble esta semana. Así que os recomiendo experimentarlo por vosotros mismos primero. Y luego venir a ver los vídeos. Porque hay muchas cosas que pasan por alto. ¿Vale? En serio. Primero experimentadlo vosotros porque está realmente increíble. Y luego ir a ver los vídeos de lore porque os van a encantar. En fin. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. Porque sé que vas a checar otro vídeo, ¿eh? Te estaba viendo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.